La Superintendencia de Sociedades negó la solicitud de nulidad de la sentencia en la cual el Departamento de Córdoba fue condenado en costas en el marco del proceso que la IPS Funtierra Rehabilitación adelanta contra el ente departamental por deudas del sector salud. La gobernación argumentaba vicios en el proceso de notificación de la audiencia, donde la Superintendencia de Sociedades además combinó al Ministerio de Hacienda a convocar una reunión de acreedores, la cual finalmente se canceló. La gobernación se pronunció respecto y señaló que acata la decisión de las Supersociedades de mantener la sentencia, sin embargo aclararon que en dicho fallo no se obliga al Departamento de Córdoba a realizar pago alguno a la IPS Funtierra Rehabilitación. Desde el Palacio de Nain sostienen que el no pago de dichas acreencias a favor del demandante no se debe a un capricho sino a la salvaguarda de los recursos públicos. Las deudas del sector salud asociadas a este proceso están siendo auditadas para tener claridad de las acreencias, dado que los antecedentes pasados indican actuaciones fiscales, disciplinarias y penales contra funcionarios que pagaron facturas de servicios de salud no auditadas.